Ahí tenemos al tío Buda que está haciendo un alto costillar para Larita, ¿eh? Uy, eso ya está, chabón, se está sechando por demás. Ecoparis. Si tardó en llegar, hicimos todo por buscar el momento. Si todo lo que fui fue para ahogar lo que perdí en el tiempo, en el tiempo. Si me fui una vez ahogando lágrimas, tal vez fue un pretexto, fue un pretexto. Fue un paso sin dar, fue un beso sin mí, y en soledad, fue un salto al vivir, fue encontrarte al final. Un agradecimiento. Un agradecimiento a Adrián, que me dio todos los consejos por WhatsApp, y gracias a él pudimos hacerlo de esta forma. Sé que entenderás, me perdería en tus brazos, tan solo para ver, no es un sueño que se vestir. Chiquitito, ¿verdad? Chiquitito. Chiquitito, ¿verdad? Esto es amor. Todo transformas, haces del viento un huracán, de las sombras un remedio. Pienso a entender que lo nuestro, está nuestro. Fueron pasos sin dar, fueron besos sin mí, y en soledad. Fue buscarte al morir, fue encontrarte al final. Ni las formas, ni el camino, ni castillos de cristal, es algo tuyo, es algo mío. Sé que entenderás, me perdería en tus brazos, tan solo para ver, no es un sueño, es el destino. Esto es amor. No, no, no. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Es el destino! ¡Esto es amor! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Chachín, chachín! ¡Me caí en la ropa! ¡Tené mi puerta! ¡Mi papá! ¡Me bajé media lata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida!